Cantarranas es un municipio del departamento de Francisco Morazán, Honduras. Límites. Está situado en la margen derecha del río Chiquito al sur del Valle de Talanga. Cantarranas limita al norte con el municipio de Talanga del departamento de Francisco Morazán y el municipio de Guaymaca del departamento de Francisco Morazán. Al sur con el municipio de Villa de San Francisco del departamento de Francisco Morazán. El municipio de Moroselí del departamento del Paraíso. Al este con el municipio de Teopacenti del departamento del Paraíso. Y al oeste con el municipio de Distrito Central del departamento de Francisco Morazán. Historia. En 1666 fundado con el nombre de Cantarranas. En 1791 en el primer recuento de población en 1791, era cabecera de curato. En 1882 se segrega la aldea San Francisco. En 1889 en la División Política Territorial de 1889 era un distrito formado por el mismo San Juan de Flores y San Diego de Talanga. En 1934, 20 de marzo, según Decreto 92, se le dio el título de ciudad. En 2011 se le restituye su nombre oficial de municipio de Cantarranas. División Política. Tiene una superficie de 391.67 kilómetros cuadrados. Una altitud media de 710 metros sobre el nivel del mar y una población promedio de 16.070 habitantes. Según encuesta del año 2013, Cantarranas tiene 24 aldeas y 124 caceríos. Aldeas de Cantarranas. Cantarranas como Cabecera Municipal. Cerro Bonito. Chandala. Cofradía. El Carbón. El Jicarito. El Ocote. El Zarzal. El Sursular. Joyas de Carballo. La Sicaguara. Cruz Ozullapa. Las Delicias. Marcos. Miravalle. Pacayas. Pajarillos. San José de Ramos. San Luis. Yamaguare. Tres Candiles. Quebrada Arriba. El Tomatin. Nueva Esperanza. Cantarranas es un municipio a pocos kilómetros de Tegucigalpa. Tiene por encanto sus tradiciones intactas. Casas de tierra. Calles empedradas. Y mucho sabor a dulce. Cantarranas se ha dado a conocer por ser promotor de los alimentos tradicionales en vía de extinción. Además de tener una feria cultural que se realiza en septiembre más su feria patronal en diciembre. Este pequeño pueblo ubicado en el centro de Honduras se mantiene vigente todo el año. Con opciones para el turista nacional y extranjero. Cantarranas es una dulce tentación que se encuentra a escasos minutos de Valle de Ángeles y que cuenta con un clima fresco y una sabrosa hospitalidad. En Cantarranas se encuentra la azucarera Tres Valles que es la más grande de Honduras. Personalidades destacadas de Cantarranas. En este lugar nació y vivió los primeros años el expresidente Francisco Ferrera. Que fue jefe de estado de Honduras entre 1833 y 1834. En 1997. Patricia Rodas y Rosa Margarita Montenegro Alvarado obtuvieron una mención en el Premio de Estudios Históricos. Rey Juan Carlos I que otorga la cooperación cultural española en Honduras. Por investigación del enclave minero y su relación con el municipio de San Juan de Flores. Gracias por ver el video.